Sea auténtico, toca lo nuevo, SHE911, Fritalero, un preview del episodio volumen 1, ya estamos aquí, de vuelta a la gran manzana, con los tenis puertos, pa que no me de corriente, verbal, la gente es mía, justo esos de alengo, dando vueltas de aquí para allá, de allá para acá, chécate lo nuevo que vió el índice, ven pa que te des cuenta porque soy un animal, sé flotar, sé nadar, preguntárselo a viral, verdad central, me apodan como verbal, miles de consejo, y no he cambiado ni nada, más solo, que un teléfono público, marcándole más números, seguimos siendo únicos, yo vine pa' acá, pa quedarme solo, pa enfócame solo y poneme pa' mi solo, ya me siento ready, dale juje, ponte lobo, tócale lo nuevo, sea auténtico, no bobo, yo me desperté, pensando esta mañana, que hoy estaba bueno, pa tripearme aquí en la casa, pa ponerme heavy, pa perdiar con un par de gata, salí en la palgata, roda pa' Puerto Prata, y de ahí pa' Puerto Rico, y según yo es privado, me estás tirando tico, yo comiendo en Pico Rico. Y yo ya tú sabes, dándome unas alturas de todo lo que me gusta, SHE, 9-11, freestalero, sea auténtico, toca lo nuevo, camina conmigo en mi película. El Juanjo. Checa la prima, Brianna. Es una chichipena también, chichipen. Aquí en la casa, 9-11, con el mismo live, hay gente que no le ponen a uno live, ¿será que no quieren que sepa que uno, uno de los de ellos?